Hace como unos ocho meses estuvo acá un hombre de origen italiano que estuvo hablando conmigo de la deuda externa que me encontró en la calle Agüero, casi esquina Santa Fe se cruzó conmigo y vino a mi casa a hablar de algunas cosas cuando vio las pinturas de que no se aceptaban fachos y demás él decía que era peronista el hombre este tenía entre sus características un brazo más corto que otro la tarjeta de memoria donde estaban grabados esos videos fue robada hay varios hechos como esos que han sucedido asiduamente esa tarjeta de memoria con varias evidencias sobre la muerte de mi abuela y sobre obitos y demás es de mi pertenencia algunas cosas las publiqué en mi antigua cuenta de Youtube cuenta que me clausuraron y me cerraron se publicaba en mi antigua cuenta de Twitter o sea que la vimos varios políticos varios funcionarios políticos hace un siglo y monedas en el año 1914 de la mano de la primera guerra mundial se crea un nuevo paradigma que interrumpe el proceso paulatino de integración de las economías y de la economía a escala mundial ese marco culminante señalado por dicho momento precisamente por ese instante histórico fue generador de una resignificación de algunas fuerzas motrices que movilizaban un sistema comercial y de producción alterando varias relaciones sociales y ya alterado por la guerra dado que al mismo tiempo que se rompen muchas rutas comerciales y de intercambio los mercados se ven aislados de los centros productores de abastecimiento al mismo tiempo la reacción en cadena genera lógicamente que las metrópolis también interrumpan la fluctuación y afluencia de capitales que circulaban antes hacia las regiones limítrofes o periféricas de su centralidad económica también siendo detenidas las corrientes migrantes que por el marco económico y social se veían expulsadas de países y o regiones que no lograban absorber la mano de obra disponible incluyéndola en sus procesos de industrialización como toda acción genera una reacción por lo cual dicha mano de obra encontraba solamente salida laboral en países con economías que estuviesen en proceso de expansión eso reconfiguró una Argentina puntual que llegó a ser o estar entre las primeras seis potencias mundiales cuando se discute sobre cómo se pensó y cómo se construyó este país y qué razón estratégica tuvo en el ideario de diferentes imperios es imposible imposible verdaderamente no leer a Scalabrini y Ortiz es una materia verdaderamente imposible cuando se toma en cuenta cómo se movió Inglaterra en ese marco de situaciones y cómo se construyó la guerra de la triple alianza infame contra el Paraguay y cómo las razones de avance tecnológico siempre eran truncadas en distintas regiones de Latinoamérica podemos ver un mapa histórico que implica que ciertos imperialismos son los garantistas de el dar nombre a naciones a naciones que no se las reconocía como naciones cuando tenía otros detentadores de territorio y que pasan a otras manos inmediatamente por obra y gracia de las comunidades internacionales que dicen que es legal y que es ilegal o sea que ser nativo de esta tierra era ilegal para españoles para portugueses para ingleses para franceses para norteamericanos pero migrar a esta tierra y coordinarla hacia los intereses de los países industrializados imperialistas no era ilegal cuando pensamos los movimientos políticos y los partidos políticos estamos hablando de lo mismo la legalidad y la ilegalidad se significan y resignifican en base y razón de los ejercicios de poder estructurados y las estructuras de poder son los intereses creados y los intereses creados no son los intereses del pueblo son los intereses creados para que un pueblo se conecte con sus intereses naturales y reales en principio tiene que considerarse hermano de los transitantes de esa búsqueda de sociedades que han debido sufrir las consecuencias de las ambiciones privadas y de las ambiciones hegemónicas porque si no sería omitir el tener en cuenta de que la acumulación de poder siempre queda en unas pocas manos con muchos sirvientes a razón histórica comparativa de cualquier región del mundo y de su historicidad siendo así la red pública Platón y Aristóteles y Sócrates no tendrían razón de ser en los sistemas jurídicos de los debates jurídicos sobre el Kratos sobre la democracia y sobre la polis entonces uno de los primeros grandes héroes de la dialéctica ha sido sin duda Sócrates y por eso merecía una apología y está muy bien que se llame apología porque ya estaba proscripto entonces todo lo que es delito nombrar se convierte en una cuestión apológica cuando pensamos en cuando estuvo proscripto el peronismo deberíamos pensar cuántas veces estuvo proscripto el comunismo cuántas veces estuvo proscripto cada expresión política incluso 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 el anarquismo pero hay que hacer una salvedad sobre dichas cuestiones hay una estructura de imitación sobre las cuestiones de hegemonía que cometen algunos idearios políticos entre ellos por ejemplo el anarquismo decía que sólo es viable si todos lo fuésemos si todos fuésemos anarquistas hubo otras personas que decían que ciertos comunismos solamente son viables si todos fuésemos comunistas y de alguna manera los despotismos y tiranías de ultraderecha piensan lo mismo entonces ¿dónde está lo democrático de las ideologías y los partidos históricos si todos están hablando de que para que algo funcione tendríamos que ser todos lo mismo ese es el principio del despotismo para que algo funcione tenemos que ser quienes somos pero elegir quienes somos y como queremos ser sin que nadie nos fuerce a doblegar nuestras razones y nuestra identidad para que algo funcione todos tenemos que tener y ejercer el derecho a ser diferentes a pensar diferente y a ser distintos y recién ahí podríamos estar hablando de una pugna de ideologías dentro de un marco democrático que garantice el derecho a pensar diferente uno de otro y sin embargo construir en aquello que se piensa coincidentemente en todo caso en ese sentido sí quizás la frase más democrática que dijo Arturo Jauretche fue dame un punto de coincidencia y haremos una nación yo creo que hace falta bastante más que un solo punto de coincidencia pero también considero que hay cosas que se dicen a razón de ejemplo a forma de generar una ejemplificación sobre una búsqueda sobre una intención sobre poder manifestarse de buena intención poder manifestarse desde el deseo de ejercer una buena intención y nosotros hemos perdido hace mucho parece ser en algún lugar de todas estas discusiones hemos perdido un eje vital que es el cometer acciones que demuestren que al menos equivocados o no en algunas cosas acertados en otras por lo menos sobramos de buena intención ese principio también es relevante a los órdenes jurídicos del respeto de los derechos de los humanos entre sí y acá parece que el sentido de la comunicación ha perdido el eje de ese principio de respeto básico y no se lo pierde de modo independiente o solo eso cuando es algo tan masivo ha habido mano de obra política para tener ese extravío entonces el momento crítico del país la crisis actual del país y las crisis que mundialmente estamos viviendo tienen rasgos culturales bastante definidos en muchos aspectos y los rasgos culturales siempre son políticos y económicos y viceversa los rasgos económicos siempre son culturales y políticos y viceversa los rasgos políticos siempre son económicos y culturales entonces a mi me gustaría que las personas que alguna vez entendieron la frase de Bertolt Brecht sobre que no hay peor ignorante que el ignorante político porque no conoce el precio de las cosas no sabe por qué las cosas tienen el precio que tiene porque no sabe exactamente no entiende la realidad lo que viene a señalar es que no entiende la realidad y que todo es política ahora desdibujar y usar demagógicamente eso para hacer de cuenta que las amistades las relaciones vinculantes afectivas la hermandad entre pueblos o el afecto entre ciudadanías e identidades de pueblos son una cuestión política eso implica una tergiversación y una demagogia sobre la afectividad y la pertenencia humana la pertenencia humana a la raza más grande de la humanidad que es la raza humana que se nutre de todas las razas esa demagogia esa alteración de que las amistades deben ser amistades por conveniencia política altera la relación social de lo afectivo enfriando la razón de los vínculos humanos limitándolos a una cuestión numérica exclusiva pura y exclusivamente numérica donde no existen ni pasiones ni afectos si la propuesta de algunos es pensar con la razón no hay razón más inmediata que tener atención sobre la legitimidad de ciertas pasiones que no solamente son razonables sino que en sí misma son una razón para ser cuando un personaje hace una editorial de suecos o escoceses que cualquier europeo que o nórdico que vive en una panacea económica hablando de que cada vez hay más personas vacunadas y que nos muestran un mundo maravilloso y que en realidad hay que pensar el mundo en números y que yo pongo en duda ciertas estadísticas por una cuestión de cuál es el microscopio y cuál es el telescopio con el cual se mira a mí me resulta interesante esto de la mirada telescópica y la mirada microscópica la mirada microscópica que es la que desmenuza a una persona bajo el microscopio y la mirada telescópica que hace una exacerbación de desmenuzar una sociedad de la cual dista mucho alguien que opina sobre algo que no vive en ambos casos hay un juego de semidios donde se disecciona la materia humana cosa contra lo cual Antonín Artaud estaba razonablemente irasciblemente en contra porque el sufrimiento ejercido premeditadamente no puede ser llamado ciencia y si pudiese ser llamado ciencia sería una ciencia monstruosa aquí es donde la economía la política y muchas otras ciencias sociales y ciencias jurídicas requieren recapitular y volver a la obligación de comprender que lo que se trata es con seres humanos en contra como entra un juntos y y y un un otro